¿Qué tal mis amigos? Hoy aquí en Sin Caena venimos con dos noticias bastante importantes para poner sobre la mesa En primer lugar tenemos que hablar nuevamente del equipo IF Education City POS Pues este equipo norteamericano no se queda para nada quieto Y sabiendo que tiene grandes contrataciones dentro de la escuadra como Richard Carapaz Pues han decidido venirse reforzando poco a poco Y ahora nos llega la grata noticia de que han hecho otra vinculación importante desde un equipo como el Astana de Kazajistán Y han logrado capturar a uno de los mejores gregarios de lujo que tenía allí Miguel Ángel López Para que en el año 2023 trabaje para capos tan importantes como el ecuatoriano Carapaz y como el colombiano Rigoberto Urán Y en segundo lugar tenemos que hablar de otro tema bastante importante Y es que tuvimos que tocar el tema de Jonas Vingegar El corredor del Jumbo Visma, actual ganador del Tour de Francia Ha hablado al respecto de cómo puede derrotar a Taipo Gachal en el Tour de Francia Y ha dado una estrategia bastante interesante si el corredor del Q-Step, Ren Kuenepul Decide ir a la ronda gala en la próxima temporada Así que mis amigos sin nada más que añadir como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal Que es total pero totalmente gratis Dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad Y vámonos directamente con el primer tema Como les venía comentando el equipo norteamericano IF Education y Cipos Sabemos que hasta el momento ha hecho la contratación más importante de todo el mercado del ciclismo internacional Como fue haber tratado o haber contratado mejor al corredor Richard Carapaz para la próxima temporada Pues han venido reforzándose poco a poco Y como sabemos ya tienen grandes corredores que han ido renovando Como por ejemplo una de las figuras más importantes dentro del equipo como lo de Rigoberto Urán Y también a corredores muy importantes como Esteban Chávez Pero ahora la noticia nos llega directamente desde Europa Cuando nos cuentan que han fichado a uno de los corredores más importantes de la Estana de Kazajistán Como lo es el corredor Estefan Devon Un corredor que ha hecho carreras importantes Que puede ser un gregario de lujo Y además de esto que puede luchar por carreras de una semana sin ningún problema Por eso pues ya sabemos que el IF Education y Cipos Pues no tiene un presupuesto tan importante o tan pesado Como por ejemplo equipos como el Ineos, como el Jumbo o como el mismo UAE Pero saben que con un corredor que abriguen bien Como por ejemplo Richard Carapaz Pues pueden conseguir alguno que otro objetivo muy interesante para ellos en el 2023 Y no sufrir nuevamente con descender en puntos UCI Para pues seguir sosteniéndose en lo máximo de la élite internacional Por eso el mismo Jonathan Bougers ha tratado de ir haciendo fichajes Pues con el presupuesto que tienen y que se les presta Pero fichajes importantes y que a la hora del té Colaboren muchísimo dentro de la escuadra Y es que ya ha hablado directamente el ex ciclista de la Astana de Kazajistán Y ha hecho lo siguiente con su llegada al equipo norteamericano A lo largo de los años siempre he estado observando el gran equipo que es este Los pilotos que conozco en Girona siempre tienen cosas muy positivas que decir sobre el equipo Y luego está el equipamiento Todo el equipo que usa el equipo es el mejor que puedes pedir Las personas con las que hablé siempre tenían energía positiva y cosas positivas que decir sobre el equipo Definitivamente va a ser una buena opción para mí En el último par de años obtuve algunos resultados realmente buenos Pero también había estado luchando para descubrir qué tipo de ciclista soy Y estoy empezando a darme cuenta que creo que puedo convertirme en un muy buen corredor especialista En escapadas, en grandes carreras y en grandes vueltas También creo que puedo convertirme en un piloto de clasificaciones generales Para carreras por etapas de una semana Ese es mi objetivo a largo plazo Quiero intentar ganar etapas desde la escapada Porque me veo haciendo primero antes de comenzar a ir por generales en carreras de una semana Carreras como el Tour de Romandía, el Tirreno Adriático, el Tour de Suiza y la Dófine Este tipo de carreras son mis carreras favoritas Donde hay algunas montañas, algunas etapas planas Y normalmente hay una contrarreloj o un prólogo Recordemos que este corredor es bastante pero bastante importante Va muy fuerte en los prólogos Es un corredor que se defiende bastante bien en la contrarreloj Y como él mismo lo indica Al parecer se ha venido encontrando poco a poco como es su perfil de corredor Y le gustan bastante las escapadas largas Y ganar pues victorias yendo desde la fuga Sin embargo también cree que puede ser un corredor que pelee carreras de una semana Tan importantes como una Dófine o un Tour de Suiza Pero pues va a llegar a un equipo que va a tener un líder sólido Como lo es Richard Carapaz Y tendrá que ganarse el puesto poco a poco Además de esto si este corredor no tiene las piernas para luchar por clasificaciones generales O grandes vueltas Él mismo dice que aún no tiene las piernas para ir por carreras de tres semanas Lo más importante de todo esto es que puede conseguir objetivos secundarios Como etapas o alguno que otro mayote en las grandes vueltas Pero lo más importante de todo es que puede trabajar como otro gregario de lujo Para el de Carchi, para Richard Carapaz O para el colombiano Rigoberto Urán El mismo Jonathan Bowgers, director deportivo del EF Education y Cipos También ha hablado al respecto de este corredor Y es que ha dicho lo siguiente Estefan es un ciclista al que observado durante bastante tiempo Es un talento subestimado que puede ser un activo clave para un equipo como el nuestro Que trata de concentrarse en obtener grandes resultados en las carreras montañosas Su contrarreleo había pasado desapercibido Pero es un ejemplo de su nivel de talento Mi esperanza es que lo llevamos a su potencial y que se vuelva invaluable dentro de este equipo Todo esto lo dijo Jonathan Bowgers, el dueño del EF En el mismo comunicado en el cual ha hablado el corredor Estefan de Bon Sin embargo sabemos que en este equipo pues con la llegada de este corredor Se convertiría uno de los hombres importantes Pero ya sabemos que el EF Education y Cipos Si lo vemos realmente de cerca pues nos damos cuenta Que el equipo norteamericano está quedando con fichas muy importantes Y es que si vemos nombres por encima nos encontramos a Carapaz, a Rigoberto Urán Y es que no podemos olvidar para nada a Hugh Carty Que es otra de las cartas fuertes que tiene el equipo norteamericano Y ahora con la llegada de Estefan de Bon Pues se va a convertir allí en un cuarto hombre que puede hacer cosas muy interesantes Así que tenemos que tener mucho cuidado con este corredor Pues nos puede traer sorpresas para el otro año Y también puede ser una ayuda fundamental para Carapaz y para Rigoberto Urán Y ahora si pasando a otro segundo tema Tenemos que hablar directamente del corredor Jonas Vindegar Actual campeón del Tour de Francia 2026 Gran revelación este año Pues nadie esperaba que pudiera derrotar de mano a mano a Tadej Pogacar Pero pues ya sabemos que el corredor es lo bueno Se ha venido preparando fuertemente y mentalmente Para no cometer los errores que cometió este año Y poder revalidar el título que obtuvo el año pasado Y pues también que obtuvo en el año 2020 Sabemos que es un corredor bastante fuerte Y que ha venido ganando muchísimas carreras Pero sin embargo pues Jonas Vindegar ya tiene una estrategia contundente Para poder derrotar a Tadej Pogacar Y sorprendió bastante a nombrar a corredores como Renko Benepul Para que lo acompañe en nuestra estrategia Y es que el mismísimo Jonas Vindegar ha dicho lo siguiente Renko Benepul y yo en una gran vuelta podría funcionar bien Podemos aprovechar una carrera difícil Y puede ser un buen aliado hasta el momento En que tengamos que enfrentarnos en cara a cara Es decir pues el mismo Jonas Vindegar apunta a ganarle a Tadej Pogacar Si Renko Benepul va a la ronda gala Y tratan de volver una carrera complicada Una carrera alocada Y de esta manera pueden unir fuerzas para derrotar a un hombre como Tadej Pogacar Pero como todos sabemos Renko Benepul Lo más seguro es que se presente el Giro de Italia Y por estas razones pues el mismo Jonas Vindegar Se quedaría por fuera de esta opción Poder luchar contra el corredor esloveno Y al parecer va a tener que enfrentarlo nuevamente un mano a mano Sabemos que Tadej Pogacar es un corredor que es bastante agresivo Y lo más probable es que si no tiene las piernas para derrotar a Vindegar Lo va a intentar de todas las formas Porque es un corredor que sabe muy bien correr al ataque Sabe muy bien manejar un equipo Y últimamente nos hemos dado cuenta que también el UAE Se ha venido reforzando de manera interesante Para no volver a sufrir lo que sufrió este año contra el Jumbo Visma Sin embargo las cartas están puestas sobre la mesa Ya el Jumbo Visma está empezando a cuadrar todos los detalles Para llegar al 100% al Tour Como acostumbra siempre con sus mejores corredores Pero sin embargo se va a encontrar con una ficha muy fuerte Como lo de esta época de Char Y vamos a tener me imagino yo nuevamente un Tour histórico Como el que vivimos en este año 2022 Con muchísimos ataques Con muchísimas pues cámaras puestas allí Y muchísimos eventos importantes Y pues esto ayudará bastante A que a la afición colombiana Y a la afición mundial Pues nuevamente resurja esto del ciclismo internacional Así que mi gente Allí les dejo la bandeja de comentarios Para que me digan acerca de las dos noticias Que piensan al respecto Primeramente de la llegada de este corredor Al equipo IF Education y Sipo Si ustedes creen que puede apoyar mucho a Richard Carapaz Y que piensan al respecto De lo que ha dicho el mismísimo corredor Donald Vingegar Con respecto a Renko en el pool O creen ustedes que el otro Tour Va a ser con alguien más Con un tercer corredor allí O solo 20 va a ser entre Vingegar Y Tai Pogachar Muchas gracias por ver este video Y ya nos veremos en uno próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!